Realmente la vida de un guitarrista también es un poco como la de un deportista, busca algo a tu medida. Primero que el instrumento te invite, te invite a tocar, que no sea para pelear con él. En eso tiene también mucho que ver unas buenas cuerdas. Creo que estas cuerdas reúnen esas características de calidad, de comodidad. Cuando era muy joven, yo no me atrevía a decirle a un guitarrero cómo quería la guitarra. Te amoldabas y con el tiempo, pues claro, la tendinitis, todos los problemas. Las tendinitis aparte son complicadas porque se pueden arrastrar años, a no ser que haga un reposo. Entonces llega un momento que dice, oye, mira, cada uno que tenga la guitarra que pueda, porque lo que está claro es que hay categoría de guitarra, eso sin duda, pero por lo menos que se acomoda. Yo estoy muy contento con estas cuerdas.